Los pueblos de menos de 5.000 habitantes no tienen restricciones horarias para salir a pasear o hacer deporte, como es el caso de las localidades pacenses de Alangue y La Zarza, donde sus vecinos han considerado que por descontado les ha venido bien vivir en los mismos. Los vecinos de Alangue señalan cómo lo están llevando bien, pero aclaran que hay que tener cabeza en estos momentos. Hombre, pues bien, la verdad es que bien. Hay que tener un poquito de cabeza y respetar un poquito a los demás por el bien de todos. Se va respetando todo muy bien y bueno, de momento va todo perfecto. A ver, sin juntarnos mucha gente, pero podemos salir a la hora que queramos. No tengo por qué la gente sale más ahora, sale al paseo, tiene más libertad, un poquito más de libertad, pero estos días atrás hemos estado aquí solos, ni un pájaro se oye aquí. Por su parte, los cerca de 620 vecinos de Valdepiélagos viven alejados del coronavirus y es que apenas han registrado dos casos aislados entre la población de este municipio. El alcalde de Valdepiélagos, Pedro José Cabrera, ha asegurado que esto se debe a que los vecinos cumplieron estrictamente cuando el confinamiento era total. Pues en este pueblo la verdad es que hemos tenido bastante suerte, en el sentido de que no ha habido prácticamente casos. No sabemos de dos, tres casos aislados. Y yo creo que eso ha sido favorecido también porque la gente se ha atendido muy estrictamente a lo que son las normas del gobierno y de la comunidad, en ese sentido. Valdepiélagos cuenta con tres comercios de alimentación que atienden de forma ordenada a través de pedidos telefónicos para evitar entrar en el interior del local, según afirma el alcalde. Además, los vecinos también lamentan el aplazamiento de las fiestas locales que se deberían celebrar el próximo 15 de mayo en honor a su patrón San Isidro, un festejo que por motivo de la crisis del COVID-19 han pospuesto para fecha venideras. Gracias. Gracias.